En Calavana Informativa y en entrevista con Yane Olmedo, el alcalde de Machala, Carlos Falqués Batallas, ratificó su candidatura a la reelección como alcalde. Definitivamente Carlos Falqués va a la reelección. Lo acepté ese día, ahora hay que cumplir lo que dispone el código de la democracia y lo que dispone dentro de los procedimientos estatutuarios y reglamentarios del Partido Social Cristiano, pero públicamente he dicho que vamos a este proceso electoral. Y es que con una marcha multitudinaria efectuada la semana anterior, el pueblo machaleño mostró el respaldo a la primera autoridad municipal, por ello Falqués agradeció. Muchas gracias a Machala, a Machala, a Puerto Bolívar, a Retiro, a Liberia, a la Unión, al Cambio, a lo que significa la expresión voluntaria, espontánea y cívica del canto Machala. No ocultó el pedido que hizo días atrás a todos los electores el voto en plancha para que el Partido Social Cristiano siga haciendo obras por el cantón. Y necesitamos, necesitamos una votación que represente el respaldo no solamente a Carlos Falqués sino a la misma ciudad y por supuesto en nuestra lista de consejales eran hombres y mujeres con experiencia conocida y por eso le he pedido el voto en plancha por la 6 y lo hago de la manera más franca y cordial. Se refirió de esta manera al gobernador de Loro, Carlos Zambrano, quien sería el candidato a la alcaldía de Machala por Movimiento País. Yo no tengo sino adversarios en la vida política, enemigos no. Mi vida ha sido totalmente transparente, nunca he tenido cuentas con la justicia, cuentas con la contraloría, problemas con nadie. Yo respeto a mis adversarios y si es el señor Carlos Zambrano, alcalde de, candidato a la alcaldía de Machala por Alianza País, yo le guardo mis consideraciones a él, a su señor padre, a su señora madre, respetable dama y caballeros. Los conozco muchos años y tanto que nos llamamos cariñosamente Tocayo, con el señor padre de Carlos y con el señor gobernador hemos hablado muchas veces de los temas, de los problemas de Machala. Alguna vez conversamos de la situación esta de la vía a Oyaquín que no puede seguir siendo, que nos traten con una vía de dos carriles hasta Naranjal. Hablamos de los problemas del sistema de agua potable con el señor Zambrano, yo le guardo mis consideraciones personales. Gracias.